El programa Tu Parque Vivo emerge como una iniciativa innovadora con el objetivo de impulsar el bienestar de miles de ciudadanos a través de la activación física y mental en espacios públicos. El programa se presenta como una plataforma inclusiva y accesible que busca promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de manera divertida y segura para personas de todas las edades y condiciones físicas. El propósito central de Tu Parque Vivo es colaborar de manera estrecha con gobiernos y entidades públicas para mejorar el bienestar de los ciudadanos a través de la revitalización de espacios públicos. A través de clases grupales masivas de activación física, el programa se compromete a derribar barreras como la edad, la condición física y la situación económica, haciendo que la participación sea accesible para todos. El enfoque primordial en la salud y el deporte no solo busca fomentar la actividad física, sino también promover la salud mental y generar hábitos que perduren en el tiempo. Tu Parque Vivo aspira a ser un aliado estratégico tanto para los ciudadanos como para los gobiernos locales, con el fin de impulsar políticas públicas que fomenten la adopción de hábitos saludables y contribuyan al bienestar social. La iniciativa se propone crear un impacto positivo en las comunidades al ofrecer espacios seguros y de primer nivel que fomenten la activación física y mental en pro del beneficio colectivo. La visión a largo plazo del programa es convertirse en un referente en la promoción de la salud y el bienestar, contribuyendo significativamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Tu Parque Vivo representa un paso audaz hacia una sociedad más saludable y activa, alineando esfuerzos y recursos para lograr un cambio positivo en la vida de las personas. La combinación de actividad física, inclusión y colaboración con las autoridades locales, marca una nueva era en la promoción de la salud a nivel comunitario.